Nicola Porchela sigue dando que hablar en México y en el Perú, pero esta vez por el ácido comentario del cantautor Gianmarco sobre el ex guerrerito, luego de que el cantante minimizara su carrera artística en el programa mexicano Melodijo Adela. Ante ello, Brunella Orna no dudó en defender al modelo peruano, quien intentaba hacerse un nombre fuera del país. Como se recuerda, el cantante tuvo una respuesta irónica y un silencio incómodo, que luego generó risas entre los entrevistadores. ¿Qué opinó de él? Ah, me parece cool, que venga a otros países a seguir intentando, me imagino que tener una carrera de algo, dijo Gianmarco. Nicola, hasta donde yo tengo entendido, trabajaba en un programa en Perú de concurso y después creo que fue actor. Si vienes a México, vas a la casa de los famosos, pero siempre es importante saber qué viene después. Y en un país como México, es importante que ojalá le vaya bien como actor, conductor o como lo que él quiera ser. Eso es a lo que me refiero, agregó. Estas declaraciones no le gustaron a la conductora Brunella Orna, quien arremetió en contra del cantante y pidió apoyar a los peruanos que intentara hacer una carrera artística fuera del país. Como peruanos, si alguien está yendo a otro país, hay que felicitarlo, sea querido o no, hay que promover que los peruanos disfruten. Me pareció un comentario burlón y luego quiso arreglarla. Sentenció muy molesta. Para Brunella, hay que aplaudir a todos los peruanos que van a triunfar a otros países. ¿Ustedes están de acuerdo con ese comentario? Díganlo en los comentarios.